Lo que hemos conquistado hasta ahora ha sido porque estamos en las calles y tenemos que seguir en las calles. Y esta lucha no termina. Bienvenidas, buenas tardes compañeras, compañeros, compañeres, a este acto del primero de mayo que sigue creciendo, ya me dicen que son más de 10.000 quienes están conectados siguiendo el acto del Frente de Izquierda Unidad. En este primero de mayo que nos encuentra en el marco de una situación sin precedentes cercanos. Y en medio de esta pandemia queríamos igual expresarnos en el día de lucha internacional de nuestra clase. Quiero saludar a las compañeras, los compañeros del PTS, del Partido Obrero, de Izquierda Socialista, a la juventud y trabajadores independientes que nos están siguiendo en este acto y acercar el saludo de mis compañeres del MST y de la Liga Internacional Socialista que viene de realizar un gran acto ayer con la participación de cerca de 30 países de todos los continentes en donde levantaron, al igual que hoy, las banderas y el programa de nuestra clase. La crisis económica mundial que ya se venía desarrollando pegó un gran salto con esta pandemia y estamos asistiendo a una crisis sistémica donde millones en todo el mundo empiezan a cuestionar los cimientos de este sistema completamente desigual. Las principales capitales imperialistas muestran con miles de contagios y muertes el fracaso y la decadencia de este sistema irracional. Ha sido justamente los ajustes constantes, el desastre ambiental, el desguace de la salud pública lo que nos ha llevado a este lugar. Y el imperialismo, lejos de pensar en salvar a las mayorías, orienta toda su política para que nuevamente esta crisis la paguemos las y los trabajadores. Y a diferencia de aquellos que nos quieren hacer creer que el problema es el neoliberalismo, nosotros lo decimos con claridad, aquel problema, el verdadero virus es el sistema capitalista. Y esta crisis nos pone ante una oportunidad muy grande a los revolucionarios y a la izquierda a nivel mundial, porque justamente lo que se ha colocado es la necesidad de medidas de fondo, la necesidad de un cambio de sistema, la necesidad del socialismo. En América Latina vemos de diferentes formas cómo los gobiernos han dado respuesta a esta pandemia, desde el criminal de Bolsonaro hasta el pseudo progresista de López Obrador, negando la crisis y negando las medidas necesarias. Pero ojo, porque Argentina, a pesar de las medidas cosméticas y el doble discurso, tampoco toma las medidas que necesitamos los trabajadores y las mayorías populares. Es el gobierno de Alberto Fernández que en el medio de esta crisis sociosanitaria, con el apoyo de todas las direcciones políticas patronales, sigue negociando la reestructuración de esta deuda ilegítima y fraudulenta. Porque tiene la definición de pagarla, sea ahora, en seis meses o en tres años. Entonces, nosotros no podemos creer el verso que ahora el FMI es bueno porque quiere cobrar. Y tampoco podemos creer que el gobierno es soberano porque quiere pagar y sabemos a dónde nos lleva eso. Tampoco han tomado medidas como poner fuertes impuestos a las grandes fortunas, para tener justamente todos esos recursos para destinar ante la pandemia. No, al contrario. Hoy los están subvencionando con plata de lances, plata de jubilados, de trabajadores. El gobierno ya eligió y como elige siempre, elige a las patronales y a los grandes grupos económicos. Por eso es necesario tener medidas contrarias, porque las medidas, justamente por esa elección política, esa elección de clase que toma este gobierno, son completamente insuficientes para la clase trabajadora. Por eso nosotros venimos insistiendo y proponiendo que la cuarentena sola no alcanza y que hay que destinar más presupuesto para salud, para hacer testeos masivos, para dar subsidio universal de emergencia. Y no esos 10.000 pesos que no lo van a cobrar todos los que lo necesitan y algunos que lo van a cobrar ya dicen que lo van a hacer de acá a un mes o dos meses, cuando se necesita ahora. Hace falta reconvertir la industria para que de verdad se abastezca a toda la población, que se produzcan desde barbijos hasta respiradores y alimentos para garantizar la vida de las mayorías. Y aunque nos digan que les importa nuestra vida y la salud, al ritmo de la pandemia vemos cómo avanzan los despidos, las suspensiones, las rebajas salariales, que son acordadas entre las patronales, la CGT, el gobierno, y que lo quieren llevar adelante también la RET, Esquiareti, Perotti, los distintos gobernadores. Entonces, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si hay despidos, si hay suspensiones, si hay más inflación, hay ajuste y hay responsables. Y son los gobernadores, son los patronales, los empresarios, y es la traidora burocracia sindical. Pero así como avanzan los ataques, avanzan las luchas, avanza la resistencia. Y no nos sorprende porque no podemos olvidar que antes de la pandemia del COVID-19 veníamos de enormes luchas, rebeliones en distintas partes del mundo. Acá mismo, cerquita, la revolución chilena tuvo en vilo a todo el continente. Los chalecos amarillos, la huelga general en Francia, ahora también en Líbano y tantos otros. Bueno, esas luchas, esa efervescencia está latente. Hoy se expresa, pero cuando pase esto se van a dar con muchísima más fuerza. Y los gobiernos también lo saben. Por eso refuerzan el aparato represivo, el ciberpatrullaje. Porque hay descontento social que muy pronto se va a transformar en lucha de clases abiertas. Nosotros en nuestro país lo vemos. Hoy, los trabajadores, los obreros de Penta, siguen luchando por su reincorporación. Son las pibas, los pibes de las cadenas de comida rápida en contra de los descuentos salariales. Trabajadores de la TAM. Son los trabajadores de ICRT, de Bedtime. Son los que salen a pelear cada uno de los días. Nuestras compañeras, nuestros compañeros de los barrios. Que se organizan y luchan y exigen los alimentos para los comedores. Son los reclamos docentes. Y cómo no nos vamos a olvidar de quienes están en la primera línea. Miles de trabajadores de hospitales y clínicas. Nuestras compañeras, compañeros, trabajadores de la salud, del Hospital Italiano, del Hospital Begrano, del ECA de Rosario. Los compañeros de la CICOP, de UTS de Córdoba. De los hospitales de acá, de la ciudad y de todo el país. Ellos, que orgullosamente, militantes de nuestro partido y de nuestro frente, están ahí dando las peleas. Porque son quienes nos cuidan, son también quienes enfrentan la política del gobierno. Para que los cuiden a ellos y cuiden a la mayoría de la población. La tarea es justamente, nuestra tarea como militantes, desde el clasismo, apoyar estas luchas para que se sigan desarrollando. Porque hace falta un frente coherente, una fuerza política coherente e independiente para que las potencias estén al final. Compañeras, compañeros. Desde el Frente de Izquierda Unidad, somos la única fuerza que levantamos un programa que propone una salida positiva para las trabajadoras, los trabajadores, para la juventud y para las mayorías populares. Un programa integral que defiende la vida, nuestras vidas y no las ganancias capitalistas. Y hoy es el que se tiene que poner sobre la mesa, porque están planteadas justamente avanzar en ese sentido. Y empieza por el no pago de la deuda externa, soberano, unilateral. Por la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para tener todos esos recursos. Hace falta avanzar en la declaración de la utilidad pública de todas las empresas, nacionalizarlas, expropiarlas y ponerlas al servicio de las mayorías. Compañeros, tenemos que terminar con los privilegios de la casta política. Y repudiar, rechazar esa hipocresía de que se quieren bajar un poquito de su dieta por única vez. Tenemos que avanzar en declarar un sistema único y estatal de salud, que sea igualitario, que sea gratuito, para que la salud sea un derecho social garantizado y no un negocio. Tenemos que prohibir la industria extractiva, reorientar toda la producción para las necesidades de las mayorías. Y justamente tenemos también compañeras y compañeros que se destine presupuesto real y urgente para combatir la violencia de género y los femicidios. Ni una menos, compañeres. Y estamos convencidas que de esta crisis el capitalismo va a salir malherido. Y se vienen luchas importantes. Y ahí tenemos que estar y seguir construyendo una alternativa de nuestra clase anticapitalista, socialista. Y esa tarea es haciendo más fuerte y más grande, aquí en Argentina, el Frente de Izquierda Unidad, y seguir construyendo la organización internacional. Porque más temprano que tarde, para que más temprano que tarde, gobernemos quienes nunca gobernamos, las y los trabajadores. Viva el primero de mayo. Viva la clase obrera internacional. Viva el Frente de Izquierda Unidad. Muchísimas gracias.